cae la noche y es tiempo de conectarnos con dios leamos una porción de las sagradas escrituras y elevemos una oración a dios la lectura para esta noche proviene del capítulo 5 de primera tesalonicenses en cuanto a los tiempos y las ocasiones no hace falta hermanos míos que yo les escriba ustedes saben perfectamente que el día del señor llegará como ladrón en la noche de repente cuando la gente diga paz y seguridad les sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán pero ustedes hermanos no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de la oscuridad así que no durmamos como los demás sino mantengámonos atentos y sobrios los que duermen de noche duermen los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación dios no nos ha puesto para sufrir el castigo sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro señor jesucristo quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a él por lo tanto anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen hermanos les rogamos que sean considerados con los que trabajen entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el señor ténganlos en alta estima llámenlos por causa de su obra y ustedes vivan en paz también les rogamos hermanos que les llamen la atención a los ociosos que animen a los de poco ánimo que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal más bien procuren siempre hacer el bien tanto entre ustedes como con los demás estén siempre gozosos oren sin cesar den gracias a dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en cristo jesús no apaguen el espíritu no menosprecien las profecías examinen lo todo retengan lo bueno absténganse de toda especie de mal que el mismo dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser espíritu alma y cuerpo para la venida de nuestro señor jesucristo aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto hermanos oren por nosotros saluden a todos los hermanos con un beso santo les encargo en el nombre del señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos que la gracia de nuestro señor jesucristo sea con ustedes amén oremos amado dios solo queremos venir delante de ti antes de acostarnos para pedir una bendición que tú seas con nosotros con amor con ese amor inmenso que tú tienes por nosotros cúbrenos cobíjanos arropanos con tu amor y que nosotros podamos descansar y levantarnos mañana en salud con un sueño reparador en el nombre de jesús amén y terminamos con las palabras del salmo 4 versículo 8 que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú jehová me haces vivir confiado amén y asimismo ah y Gracias por ver el video.